Las autoridades del municipio de Nariño desmintieron la información que indicaba que el corregimiento Puerto Benus estaba construido sobre una placa volcánica. El Departamento Administrativo del Sistema de Prevención, Atención y Recuperación de Desastres confirmó que este reporte que circula por redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea es falsa e invitó a la comunidad a abstenerse de compartir este tipo de mensajes. A través de un comunicado, el alcalde de la localidad, Carlos Arturo Marín, manifestó abro comillas, si bien es cierto que a raíz de los hechos ocurridos con la reciente avenida torrencial hemos mantenido la alerta, es bueno aclarar que se vienen adelantando actividades tendientes a mejorar las condiciones de seguridad, tales como sistemas de alerta temprana con un monitoreo constante en varios puntos, dragado del río para darle capacidad hidráulica, simulacros, capacitación a la comunidad, entre otros. Con el grupo coordinado por el DAPAR y apoyado por Cornare que integra el puesto de mando unificado, se mantiene información veraz y oportuna para la toma de decisiones y mantener informada la comunidad y dicha información se consigna en las actas correspondientes. No es cierto que el DAPAR de manera oficial haya emitido un comunicado donde agregue información que diga que el corregimiento esté construido sobre una placa volcánica, cierro comillas, manifestó Carlos Arturo Marín.